Tengo acá un aula virtual, un foro que estoy monitorizando, un nuevo foro, ingreso acá voy a escribir algo en el foro, bien que se abre, bien, esto está en telegram, acá está el canal que he creado tiene estos mensajes de prueba que estuve haciendo, bien, no hay nada más para medir un nuevo tema de debate, voy a poner un nuevo tema, tema de debate, saludos, mensaje, puntos, saludos, enviar al foro, a ver, voy a ponerle ahora, que horas son las 10 y 15, las 10 y 15, enviar al foro, se envía el foro, el nuevo tema ese, se envió al foro, listo, un nuevo tema de debate, está cargando, me voy acá, y ahí está, al toque, 10 y 15, 28, segundo, nuevo tema de debate, mensaje, saludos, ya me aparece en el canal este nuevo que enviamos, que es lo que hace, envía los métodos, los mensajes, yo estoy escribiendo en este foro, solamente en este foro, puedo hacerlo para todos los foros, y me lo envía al canal, los alumnos pueden suscribir al canal, y ahí pueden ver todos los mensajes, bueno, eso sería todo, saludos. ¡Gracias!